Sobrino de Demian Vichir teme que el actor atente contra su vida, José Ángel Vichir fue entrevistado por la prensa mexicana para ahondar en cómo se encuentra su tío luego de que la pareja sentimental de este, Stephanie Sheck, acabara con su vida. En eso, ahora por lo pronto es un duelo terrible, por lo pronto todos estamos como familia con Demian y pendientes de él también, estamos como familia con Demian y pendientes de él también, porque es muy importante, porque algo así es realmente, es terrorífico, o sea, ni siquiera entendemos bien cómo pudo ser algo así y... Al respecto, el también actor manifestó que es muy triste, un duelo terrible para toda la familia, al tiempo que explicó que todos están con Demian y pendientes de él y de lo que pueda hacer. Agregó que es terrorífico lo que ocurrió con su tía y hasta la fecha continúan sin entender cómo lo hizo. Y él ha sido muy fuerte, ¿no? Él es un sol, él es muy fuerte y sabemos que él va a salir adelante. Vichir aseguró que su tío ha sido muy fuerte, motivo por el que están seguros de que saldrá adelante. Especificó que Demian se encuentra haciendo lo necesario para superar la pérdida, pero obviamente es difícil y aseguró que aún siguen asimilando la noticia. Obviamente él está haciendo todo lo necesario, ¿no? Obviamente él está haciendo todo lo necesario para estar fuerte y para estar atendido y obviamente cómo no vas a caer en una tristeza profunda, ¿no? En una tristeza profunda, ¿no? O en cualquier... Yo creo que ni siquiera todavía estamos asimilando la noticia. Como se recuerda, la familia Vichir-Najera y allegados se han mantenido herméticos con el tema, luego de que se revelara que la modelo canadiense tenía problemas de depresión y que por esa razón atentó contra su vida. En una ocasión anterior, el hijo de Odiseo Vichir dejó claro que su tío ya publicó lo que consideraba sobre este tema, de tal forma que pidió que se respete la decisión del artista torreonense de llevar este luto en privado. Vale acotar que Demian Vichir fue enfático al declarar que estos son los días más tristes de su vida y no sabe cuánto tiempo le llevará a sobreponerse a ese dolor. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!